No quiero dejar con esto una simple canción de una historia de amor Realmente es lo que siento y lo escribo de corazón No creo en palabras perfectas, solamente en aquellas sinceras Ya no quiero vivir de mentiras, solo quiero gritar Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien, pero ni yo me lo creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien, pero ni yo me lo creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera gritarle al mundo entero